¿Qué es Camil Matisse? Es un cantero en construcción durante unos años. Decidió que ese no era su mundo y que quería hacer algo donde pudiera aportar más por la sociedad. Se puso a estudiar Derecho Internacional, Ciencias Políticas. Estudió en Burdeos. Estuvo un año también en Donostia de Erasmus. Y después terminó en Vietnam donde comenzó su primera empresa. Curiosamente en el sector de la construcción con energía renovable. Estuviste dos años con ella, la vendió y después volvió a Francia. Estuve en París en el mundo de startup con una empresa de inteligencia artificial y robótica. Y ahí también has vendido tu parte. Imagino que lo tuyo es empezar y rápidamente quieres empezar otra cosa, ¿no? Como muchos emprendedores, ¿no? No, ahora mismo. Bueno, ya por terminar de presentarte, has vendido también esta parte de esta empresa, esta startup en París y has vuelto a Euskadi y ahora estás con una especie de aceleradora de growth hacking, ¿verdad? Eso es. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, Camil? Bueno, ahora mismo hemos abierto Conquistador.io, que es la escuela de las herramientas startup, vamos a decir. Y finalmente hacemos lo que llamamos growth hacking. El growth hacking, ¿qué es? Es una manera de, bueno, primero de pensar un espíritu de hacker, es decir, de buscar maneras de hacer crecer un business y con un montón de herramientas y haciendo una función entre el marketing y el producto. Y entonces nosotros estamos, bueno, con perfiles bastante polivalentes y que queremos trabajar con empresas de Euskadi, pero de España, Francia, y ayudar a ellos a formarse sobre todas sus nuevas herramientas y también a ampliar a nuestros alumnos. Muy bien. ¿No has introducido en la definición de growth hacking? Igual también convendría hacer el matiz de con costes reducidos, ¿no? Bueno, sí. No necesariamente. Con medios libertados. Tenemos mucho esa cultura porque nosotros todos en la empresa venimos del mundo startup y cuando empiezas una nueva empresa, no tienes dinero, no tienes nada, entonces estás. Intentando de buscar maneras de crecer sin gastar mucho dinero. Entonces, sí, todas las herramientas que enseñamos y que tenemos no costan mucho, están bastante simples a aprender, cómo funciona la utilidad. Y eso ahora mismo con todo la, bueno, el no cost, es decir, que hoy en día se puede desarrollar una página web, desarrollar un SaaS, desarrollar una estrategia marketing de alto nivel, pero todo eso sin tener que programar nada. Entonces, sí, es un cambio total porque es una democratización también del entreprendimiento y sobre esas competencias que antes necesitaban, bueno, un poco más de educación. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis con esto, Camil? Con Conquistadors.io. ¿Qué, perdón? ¿Cuánto tiempo lleváis con Conquistadors.io? Solo un año. Solo un año. Hemos empezado hace un año. Ya hay 12 personas en la empresa. Entonces, vamos rápido y vamos a doblar, bueno, 25 personas creo hasta en diciembre. Entonces, vamos a tope y queremos ir todavía más rápido porque vamos a estar en toda Francia y toda España también en enero. Vamos a crear dos campus, bueno, que llamamos nosotros Acker House. Una en Donosti y otra en Ipajalde. Y, bueno, desde estas dos ciudades, bueno, quizás Yaritz y Donostia, vamos a ir en toda Francia y España a enseñar lo que, bueno, lo que sabemos hacer. Y entonces, sí, está guay. En un año hemos avanzado bastante. Vale. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esto, Camil? He aprendido todo solo, bueno, en el principio, y solo montando empresas. Montando empresas, como he dicho antes, no tienes nada, no tienes dinero, entonces tú tienes que aprender a hacer toda la parte digital solo. Y, bueno, yo y mis socios tenemos esta fibra un poco, esta alma de emprendedor y vamos a aprender todo, 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 todas las herramientas que no, que son innovantes, perdón. Y ya está, y finalmente creo que es de estar en contacto siempre con otras emprendedores en este mundo startup que es bastante bien desarrollado en París, pero que no existe casi en otros sitios en Francia. Y tampoco creo que en España, por ejemplo, yo conozco unas startups, unas que están en Bilbo o Madrid, pero hay pocas todavía. Y lo que falta mucho es esa cultura de comunicación, marketing y de UX, de Product Design, que falta un poco en Ushkadi y en España también. Ajá. Los socios, ¿cómo os habéis conocido? ¿Cuántos socios sois? Somos tres. Soy el solo fundador y somos tres socios ahora y he conocido a ellos por LinkedIn, la verdad. Un mensaje en LinkedIn y por qué ellos están viviendo aquí también en Ipajalde y finalmente somos pocos a conocer bien este mundo startup. Por eso era bastante fácil de, bueno, siempre de conocernos en Ipajalde. Es un mundo pequeño Ipajalde. Bueno, pero es un mundo pequeño, pero a pesar de todo hay bastante conocimiento. ¿Cómo has hecho la búsqueda? ¿Has buscado growth hacking y Ipajalde? ¿Cómo has hecho la búsqueda en LinkedIn? Yo, bueno, tengo herramientas para hacer campañas automáticas en LinkedIn. Entonces, yo estaba intentando vender a ellos porque tenían empresa. Y hablando, hablando, ah, bueno, tú también conoces un poco lo que es, etc, etc, etc. Y ellos estaban también antes en el mundo startup de París, en el ecosistema de París y se han ido también a la Silicon Valley antes. Entonces, conocían bastante bien el growth hacking y por eso, bueno, hemos... ¿Y qué les ha llevado? A ti está claro que te ha llevado que tú eres de la zona, pero a ellos, ¿qué les ha llevado a aterrizar en Ipajalde? A ellos son de París. A ellos son de París los dos. A ellos son de París los dos. A ellos son de París los dos, también. No son de Ipajalde. Sí, sí. Pero ahora, ¿sabes? Hay un montón de gente de París, de Bordeaux, de Tolosa, de todos lados, que vienen aquí en Ipajalde. Bueno, porque quieren salir un poco de la ciudad, quieren vivir aquí porque es bonito, les gustan el estilo de vida. Bueno, es un problema también. Las olas también en algunos casos afectan, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es. Pero no, creo que sí. Es el estilo de vida. El surf, la comida, los paisajes, bueno, todo. La cultura también. O sea, digamos que estos dos socios tuyos son personas que hasta hace un año vivían en París y que se han mudado hace un año aproximadamente. Eso es, eso es. Pierre Alain se ha mudado hace cinco años y Franck hace dos años. Entonces, hace poco tiempo que están aquí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo que estaba buscando son personas súper competentes y ya está. Y ahora, bueno, están más y más también en la cultura local porque, bueno, he traído a Dios en este momento también. ¿Qué quieres decir con eso? A ver, explícanoslo un poco mejor, Camil. ¿Están aprendiendo euskera o qué es lo que les has... Bueno, están más y más aprendiendo euskera, sí. Pero la cosa es que, ¿sabes? En Iparalde es una sociedad un poco complicada porque tienes la puldi que es cada vez más y más un poco francés, ¿sabes? Y después todo el interior que bajan a Faroa, Shuberoa, que es súper y con cultura local un poco más fuerte. Entonces, lo que me gusta en Iparalde es esta doble sociedad en un pequeño territorio. Y que estamos compartiendo este territorio y vivimos juntos y está súper guay de estar entre, bueno, dos, tres, cuatro esculturas porque hay también la cultura española que está bastante fuerte, la cultura vasca, cultura francesa y también mucho internacional porque hablamos cada semana en inglés, por ejemplo. He oído que los precios de las viviendas están subiendo mucho en la PURDI como tú lo has llamado desde hace un año o año y pico, ¿no? Es un problema enorme que tenemos. Yo, por ejemplo, tenía que cambiar de casa tres veces el último año. Imagínate. Porque te subían los precios, ya no te podías. Sí, tú ven, los dueños venden y cada vez, sí, la gente del país está más y más adentro del país, ¿sabes? No se puede más vivir en la costa. No, sí. La costa está prohibitiva, ¿no? Sí, sí, está mal el tema, está muy mal el tema. Pero esperamos que con empresas como Conquistador podemos crear y emplear a gente, pagarla bien, para que nosotros los locales también podemos quedarnos en nuestras casas, ¿no? Bueno, ya entiendo. Ojalá, ojalá, veremos, pero estamos luchando. Bueno, hubo, curiosamente hubo un tiempo hace ya muchos años, yo era muy joven y tú todavía más, que mucha gente de Guipúzcoa se compraba casa en Parralde porque eran más baratas. Ahora, ahora, no, ahora no hay nadie de Guipúzcoa que está comprando casa. Quizás solo en Ondaía, porque están en Irún y están enfrente y ya está. Pero ahora son... Yo creo que fue en los años 90, sí, sí, cuando ocurrió ese fenómeno. Mira, ahora las casas en Donosti son más bajatas que en Irún y Pajalde. Sí, sí, sí. Pero bueno, he hecho este pequeño paréntesis porque no íbamos a hablar de aquí del sector inmobiliario. Vamos a volver al growth hacking. Vale, está claro cómo lo habéis montado, quiénes sois, quiénes son tus socios. ¿Qué es exactamente lo que hacéis? Porque está claro que con una parte hacéis formación, pero ¿hay suficiente gente para formar, para tener una empresa con tanta gente ya? Porque ya sois 12, me has dicho. Sí, pero lo que hacemos para explicar un poco cómo funciona la escuela. La escuela no es una escuela con un programa 100% físico, ¿sabes? Es cinco días en, bueno, cinco días con nosotros físicamente y después seis meses a distancia. Entonces, lo que hacemos desde el País Vasco es que vamos de ciudad en ciudad, pero en toda Francia. Entonces, estamos, hemos hecho, por ejemplo, en junio una promoción en Bayona, pero en septiembre vamos a estar en Bordeaux, en diciembre en París, y por eso podemos estar en todos, a todos lados a la vez, ¿sabes? Porque vamos a abrir una promoción en cada grandes ciudades francesas cada tres meses. Vale. Y tener todo el equipo en Ipajalde. Vale, vale. Entonces, eso es como hacemos porque hay mucha gente a formar. Y también hay mucha gente a formar simplemente porque hay pocas empresas que tienen esa cultura startup y esas herramientas que cambian toda la vida en una empresa. Y, bueno, ahora hay muy pocas escuelas que enseñan eso en Francia. Muy, muy pocas. En España es lo mismo. Todavía hay muchas escuelas que te enseñan a programar y todo eso, pero ahora puedes hacer mucho, bueno, casi las mismas cosas, desarrollar productos, marketing, etcétera, sin competencias técnicas. Entonces, los cursos, bueno, el programa es seis meses en total y también es seis meses, pero si miras a todas esas otras escuelas un poco más clásicas que están enseñando lo mismo, son cinco años, pagas entre 50.000 o 70.000 euros para los cinco años, nosotros pagas, bueno, 5.000 euros y en seis meses ya tienes trabajo. Porque, bueno, tenemos muchos partnerships con un montón de empresas que quieren emplear a nuestros alumnos. Entonces, 100% de los alumnos tienen un trabajo después de los seis meses. Y, bueno, y también para los alumnos lo que hacemos, si somos los únicos en Francia y vamos a ser los únicos en España, creo, es que los alumnos, para que el programa sea accesible para todos, para la gente que no tiene dinero, que viene del campo o eso, lo que hacemos es que tú puedes pagar la escuela una vez que ya tienes un trabajo. Y, bueno, y entonces cada mes vas a pagar un poco de los 50.000, a decir, 5.000 euros. 5.000 euros es lo que cuesta el programa. Eso es. Vale. ¿Y qué tipo de personas son alumnos? Bueno, hay gente que ya trabaja en empresa, que la empresa paga por ellos. Hay emprendedores que, bueno, que empezan su empresa. Y hay jóvenes ahora también, por razón que hemos buscado esta solución de pago, ¿sabes? Para pagar, para financiar el programa. Ajá. Y también hay gente que está sin trabajo y el Estado paga a ellos, el Estado francés paga a ellos para la formación, para que busquen trabajo después. Ajá. ¿Y las tipologías de trabajo que encuentran después también son variadas? Sí, sí, sí. Porque, bueno, tenemos personas que van como jefe de producto digital, otros que se van en el marketing, otros en la comunicación. Depende totalmente de, bueno, de qué quieren hacer finalmente, porque ya tienen un montón de herramientas que pueden utilizar y que son simples a utilizar y a poner en acción en empresas. Entonces, bueno, hacen un poco lo que quieren y dentro de la formación ya vamos a espacializar un poco a ellos en función de lo que quieren. Ajá. Muy bien. ¿Y cuántos alumnos habéis formado hasta ahora, Camil? Como 120, 120 alumnos. 120, ¿no? 120. Vale. Pregunta hoy, pregunta hoy. Vale, y después, ¿cuántos queréis formar al año una vez que estéis ya a tope? Bueno, al año vamos a intentar, este año, a formar 300 alumnos. Este año. Este año 2021. Eso es. Pero cuando estéis a tope el año 2022, ahí ya serán muchos más. Veremos, porque, bueno, 300 es solo Francia. Entonces, si abrimos el próximo año a España, queremos hacer bastante, bueno, lo mismo, más o menos lo mismo en España. Sí, 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 sí. Y, vale, entonces sois 12 personas, me has dicho. Sí. ¿Qué tipo de trabajo realizan las 12? Bueno, hay, entonces, hay influencers también sobre las redes sociales para, bueno, nosotros no pagamos nada de marketing, es todo comunicación y es así que la gente nos conoce. Tenemos una gran comunidad que está siguiendo a nosotros sobre las redes sociales. Entonces, hay dos personas que trabajan en TikTok, Facebook, Instagram. Y, bueno, yo estoy a tope sobre el LinkedIn. Pero, bueno, dos personas sobre las redes sociales. Una persona que hace los videos. Dos sales, bueno, que venden, que organizan toda la parte comercial. Después, hay, bueno, los tres socios. Uno que es que, bueno, yo que soy expert y, ¿cómo se dice? Tengo la... Conocimientos. Bueno, el conocimiento de la adquisición, de growth marketing. Y Pierre-Alain es sobre, más sobre el producto. Y después hay Frank sobre la comunicación. Entonces, ocho. Y después tenemos un jefe de la comunidad que responde a todos y que anima los eventos que hacemos. ¿Quién más? Ya, ya. Ya, el equipo está creciendo demasiado. ¿Quién da las clases? ¿Quién está detrás de los alumnos? Eso también tendréis que entender. Nosotros todos. ¿Todos a la vez? Es parte de vuestro trabajo. Vale, vale, vale. Eso es. En nuestra expertidad. Vale. Competencia. Vale, está claro. Vale, pues me has hablado del presente. Me has hablado del futuro bastante. Este proyecto está súper involucrado. No lo vas a vender ya, ¿no, Camil? No. Porque en mi vida, bueno, es mi tercera empresa entonces, pero esa empresa no voy a venderla porque es una lucha social y económica que estoy haciendo. Porque, sabes, es bastante difícil tener una buena educación accesible y es mi lucha de mi vida, creo, esa empresa. Yo quiero cambiar totalmente el modelo de educación que tenemos aquí en Francia, pero también en España o también en Estados Unidos. Lo que queremos hacer es desarrollar una empresa global. No es de quedarnos en un país vasco. Vamos a abrir otros campus a todos lados. Y yo, es mi misión en mi vida, vamos a decir. Es lo que quiero hacer. Con mi alma, todo el amor que puedo dar. Entonces, no voy a vender esa. Vale. Camil, la empresa ha requerido una inversión. Importante porque tenéis que pagar unos cuantos sueldos y demás. ¿Esto lo has hecho tú con tus socios? ¿Habéis conseguido...? No, con mi dinero propio, el dinero que había ganado. Y ahora mismo estamos buscando inversores porque, bueno, porque estamos pensando a este campus, a Donosti y a otros en África, en Estados Unidos también. Entonces, para desarrollarnos más rápidamente, necesitamos más dinero ahora. Entonces, es por eso que estamos abiertando a nuestro capital. ¿Cuánto dinero queréis captar, Camil? Ahora vamos para 3 millones. ¿Y la valoración? La valoración sería 13 millones, 14 millones. La valoración después del funding, de la inversión. Post-money, que se dice, ¿no? Post-money, ya. Vamos a tope. Bueno, con este 3 millones, lo que vamos a hacer es primero de abrir e intentar de tener una buena parte del mercado francés y español. Y después vamos, quizás en un año y medio, dos años, a hacer otra inversión para ir en África y a Estados Unidos. Vale. En relación a los campus estos que queréis, en principio solamente me has hablado de uno en Iparralde y otro en Donosti, ¿no? Eso es. En principio no tenéis previsto hacer más presencia física. Porque con el modelo que tenemos es suficiente de tener un sitio en un país. Claro. Y porque, bueno, van a estar exactamente lo mismo en España el equipo allá. Van a ir a cada ciudad, pero vivir todos en Donosti. Vale. Y cuando vais a una ciudad nueva, por ejemplo, cuando habéis ido a Burdeos, Camil, allí cogéis un espacio físico durante 5 días, ¿no? Eso es. ¿Qué tipo de espacio? Alquilamos a una casa. ¿Una casa? Sí, una casa, sí, sí. O sea, un Airbnb, una especie de... O un Airbnb o una casa de amigos que tenemos en las ciudades, sí. Alquilamos todo y... Ah, interesante, sí, sí. Y sí, porque en nuestra cultura startup no queremos solo un despacho normal, ¿sabes? Es que, bueno, preferimos a vivir, bueno, de una manera un poco diferente de trabajar en una casa con, bueno, si hay una piscina mejor. Y trabajar todos de aquí en señal de esta casa. Sí, sí, sí. Y previamente a ir, imagino que habéis hecho toda la captación de los alumnos, ¿no? Que eso lo habéis hecho digitalmente, ¿no? Supongo. Sí. Con los medios que has comentado antes, redes sociales, imagino que publicidad también, etcétera, etcétera, ¿no? Publicidad de momento nada. No haces publicidad en redes sociales tampoco, ¿no? Nada, nada, solo contenido orgánico. Solo contenido orgánico, todo. Solo post, por ejemplo, yo hago como, como, sí, casi un millón y media de vistas en LinkedIn cada, bueno, el último año. Sí, bueno, es lo bueno cuando eres influencer. Yo, en, en, en Aquitén, en la región Aquitén, soy el perfil el más, el más, el más, que ya sea el más vistas en LinkedIn. Ajá. Entonces, está guay. Y solo con un post ya puedes vender mucho, ¿sabes? Entonces. También es verdad. Sin pagar nada. Está guay. Vale. Y, y entonces ya hacéis toda la captación de alumnos, ya cuando tenéis ya los alumnos hechos, ya vais allí, esos cinco días, esos cinco días estéis con los alumnos, les dais una, la formación presencial, ¿en qué se diferencia de la que luego van a tener? O sea, que es lo que, esos cinco días, supongo que serán muy intensos, ¿no? Es súper intenso, sí. Se los tienen que coger de vacaciones o algo así, ¿no? Porque no podrán... Ellos tienen que estar 100%, 100% con, con nosotros para los cinco días. Porque vamos de, de las básicas, eh, bueno, tienen que aprender las básicas en esos cinco días, eh, la metodología que tenemos y todas, y un montón de herramientas. Eh, después de los cinco días están muertos, todos están, ah, completamente muertos. Y, entonces, después, eh, están trabajando sobre casos de, reales de, de empresas con nosotros. Es así que aprenden, que aprenden mejor, que hacen, bueno, haciendo práctica que, que aprendes a practicar, ¿no? Entonces, vamos cada semana, hacemos cuatro horas de clases a distancia cada semana juntos. Y, 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 entonces, al fin de los cinco, de los seis meses, ya están listos, eh, para trabajar y, además, conocen ya a las empresas que, eh, que son nuestros... Que están interesadas, que están interesadas en contratarlos. Eso es. Y está guay, porque los alumnos también saben con quién quieren ir, ¿sabes? Entonces, es un fit de cultura entre las empresas y los alumnos. También más que las, que las, que las competencias. Vale, vale. Y, bueno, por tu conocimiento de, 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 también de Gualde, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, qué diferencias observas en, en cuanto al emprendimiento en, 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 en una y otra zona? Eh, Gualde, es, Gualde, es mucho, es mucho más rico que Ipajalde, primero. Eh, Gualde, bueno, por razón histórica, eh, la, el, la industria en Gualde es súper más, eh, desarrollada, que, que, que aquí en Ipajalde no tenemos, eh, muchos, a veces, como una zona turística. Y, por eso creo que es, bueno, una, una buena cosa de desarrollar un poco el digital, porque no necesitas nada más que internet, para empezar. Eh, si quieres desarrollar una industria como tenéis vosotros, eh, necesitas años y años para tener este ecosistema. Eh, y, bueno, vosotros, bueno, tenéis, tenéis este, este mundo, industria, actualmente, por ejemplo, estáis desarrollando rápidamente la industria 4.0, con el apoyo del, del gobierno, de SCADI. Y, 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 bueno, yo lo veo todo eso como una gran oportunidad, porque todas esas empresas de, de la industria, eh, pero también otros, otros, otros envidios, pero, eh, no tienen la cultura startup. Eh, 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 no la tienen y creo que, eh, eh, es una, eh, eh, es una suerte para nosotros que podemos apoyar a ellos en, eh, eh, y sin tener, eh, como se dice, competidores. Eh, 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 porque hay muy pocas, eh, de momento no conozco ninguna, pero no hay otra escuela, otro centro de formación que está enseñando lo que hacemos aquí, en Igualde. Entonces, bueno, trabajar, trabajar con todas esas más grandes empresas de Igualde sería, sería increíble y creo que tenemos un timing perfecto, así perfecto, porque todavía no hay, eh, lo que estamos haciendo. Pero va a venir seguramente de, de Madrid o París, no depende, veremos, pero, eh, pero bueno. Y, y, y yo he ido a trabajar en muchas empresas, por ejemplo, eh, en Igualde, en, por ejemplo, en, en Ushkabea, en Endoen, eh, he ido a CAF también, etc. Y cuando estás en esas grandes empresas, hay unas que tienen como 200 personas trabajando en la empresa y no hay departamento marketing o comunicación, porque todo se hace de manera bastante tradicional en ecosistema, pero no realizan lo que pueden hacer hoy en día. Si piensan en el modelo, el business model, a mejorar su business model, a entender un poco mejor todas las innovaciones que hay dentro de su sector y al lado a vender de otra forma que solo en ecosistema para internacionalizarse. Y es lo que quiero hacer con las empresas de la industria de igualdad, es internacionalizar sus business con el digital. Muy bien, pues nada, solo me queda agradecerte tu tiempo, desearos mucha suerte, Camil, y mucho ánimo. De nada. Era un placer, como siempre. Está guay también porque, ¿sabes? He hecho una otra entrevista con Cadena Ser, con John, hace tres semanas. Y siempre, siempre guay de hablar también de Ipajalde, igual de lo que podemos hacer entre nosotros porque hay muy pocos emprendedores en Ushkaderí que entienden Ipajalde y Ipajalde a la vez. Y yo conozco solo a cinco o seis empleadores que tienen de verdad una empresa a los dos lados, que funcionan bien y que entienden también culturalmente las diferencias. Y creo que es súper importante. Si podemos apoyar a nuestra juventud, bueno, a todos los jóvenes de Ipajalde, primero que entienden un poco mejor lo que hay después de las montañas. Y que pueden hablar también en los mismos idiomas, que sea Ushkera, pero también francés, español, que trabajan juntos en empresas. Así que podemos desarrollar de una maneja un poco mejor nuestro territorio. Bueno, que bueno, que a mí, para mí es súper importante, Xkaderí, no es solo Ipajalde, como piensan, como piensan mucha gente de aquí, bueno, que han venido aquí. Y no es solo Igualde. Creo que también hay mucha gente de Igualde que piensa que Ipajalde es una zona turística. Y no, hay gente aquí también que está luchando para desarrollar la economía y desarrollar el país y hacer que nuestros niños aquí puedan estudiar también en nuestro país. Porque todos se van a Bordeaux, a París, a estudiar hoy. Y no vuelven muchas veces. Creo que hay pocos jóvenes, muy pocos jóvenes que se quedan aquí. Y yo quiero cambiar eso para, bueno, para el territorio, para que tengamos un futuro un poco mejor. Perfecto, Camil. Ya.